Cordial saludo para todos los amigos del canal que nos siguen en redes sociales, en Instagram, en Youtube Los invitamos amigos a que nos dejen sus comentarios y a que compartan nuestra información y nuestros videos El día de hoy tengo un Samsung J1 Mini Prime Que muy posiblemente también les esté llegando ese equipo a ustedes y a sus tiendas La razón es porque estos equipos se están descargando demasiado rápido Entonces a veces con una batería cargada al 100% y cuando ya bajan al 30, 40% el equipo se está apagando Y está dejando de funcionar En este equipo por ejemplo, en este equipo ya hicimos un mantenimiento Ya hicimos un mantenimiento general a todo el equipo Porque si estaba un poco sucio y presentaba en algunas partes sulfatación Pero aún así, habiendo hecho ese mantenimiento El equipo todavía sigue presentando fallas por carga Ya, sigue descargándose Entonces amigos, que pueden hacer en este caso Si ustedes una vez ya han hecho un mantenimiento previo Han revisado todos los componentes de la BOARD Ningún componente está en corto Todos funcionan perfectamente Y aún así el equipo se sigue descargando Les recomiendo que cambien su batería Por una batería 100% original Ya que en este equipo J1 Mini Prime Hay una interpretación que hace el equipo En cuanto a las baterías que no son originales Y la gran mayoría Una vez están en un 30, 40% El equipo se apaga Entonces, para que no den tanta vuelta con este equipo Les recomiendo cambiar la batería que tenga por la original Si está un poco inflada, cambiarla igualmente Pero debe ser por la batería original Ya que no va a funcionar ningún otro método Ya hemos intentado con muchos J1 Mini Prime Y hemos verificado Y siempre la falla se reitera Está en la batería Más no en los componentes del equipo Entonces, no retiren ningún componente del equipo No retiren ningún IC No retiren ningún controlador Ok No hagan reflux a ningún procesador Ni a ningún IC En este caso Porque lo que van a generar es daños en el equipo La falla está asociada a la batería Entonces, en este caso Lo que deben cambiar es batería Los invitamos igualmente Si desean contactarnos A que nos contacten Vía redes sociales En Instagram Como Tiendas TK O en Facebook Como Tiendas TK O también En Mercado Libre Nos encuentras como Tiendas TK Si deseas obtener de pronto Una batería 100% original garantizada Buena tarde para todos ¡J ausgeys! Buena tarde para también Bienvenidos a miảy Menschen Gracias.